Bueno, y estoy aquí, mira, con mi amiga Jennifer Cardona de Sweet and Fit Temptation. ¿Qué tú haces? ¿Qué produces como tal? Pues mira, nosotros nos especializamos en adicionales de las comidas saludables porque hacemos programas keto, detox, bajo en carbohidratos, alto en proteínas. También nos dedicamos a lo que son los postres saludables sin azúcar y keto. ¿Sin azúcar? Sí, eso es para las personas que quieran darse el gustito sin ningún tipo de remordimiento. Aquí estamos. Ok, ¿y te pueden ordenar a ti? Sí, estamos ubicados en Plaza Caparra, en Guaynabo. ¿Y a qué teléfono pueden llamar? Pueden llamarnos al 787-608-3004. Dímelo otra vez. 787-608-3004. ¿Y las páginas de Instagram y Facebook? ¿Cómo te consiguen? Nos pueden conseguir por Sweet and Fit Temptation. Igual estamos localizados, recuerden, en Plaza Caparra Shopping Center en Guaynabo. ¿Esos dos libros los escribe usted? Sí, gracias a papito Dios. Este es el que sale ahora el 15 de enero y el primero que fue la edición también hace poquito, el año pasado fue que lo sacamos. Mire, ¿están viendo ahí la página tuya de Instagram para que la gente te siga? Dímela de nuevo, ¿cómo es? Sweet and Fit Temptation. Dulce y Fit y Temptation. Ahí, mírala ahí, ahí, mira, ahí, tiene 34, 36 mil, 36 mil, mira, dale un, dale 30 segundos para que tú veas cómo hace. Tiene 36 mil, usted la busca a sí mismo, búsquela ahí, ahí, dímelo de nuevo, ¿cómo la consiguen? Sweet and Fit Temptation. Sweet and Fit Temptation. Ha hecho, tiene un nombre largo. Es un poquito más difícil de... Todavía la gente va por la segunda letra. Está más larga que la fe de la DJ al principio. Que se acuerden de Sweet de Dulce y Amfit de Dulce, ¿verdad? Las personas que quieren estar de fitness, saludables. Ah, pues mira, perfecto. Chica, ya está subiendo, ya, mira, el siguiente cambio ahí. Muy bien. Muy bien. Eso, eh. Empezó en cinco, ya va por ocho, ahí de ochocientos. Ahí está, novecientos. Y, y, treinta y siete mil. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Seguimos, treinta y siete mil. Treinta y siete mil cien. Treinta y siete mil doscientos. Muy bien. Treinta y siete mil doscientos. Así que, mi amor, gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones y estamos aquí a tu orden. Amén, gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pausa. Vengo y este Puerto Rico gana. Sigue subiendo, sigue subiendo. Mírala ahí. Treinta y siete mil quinientos.